El tema de cuando se volvió tan jodido, ¿eh? Ahora le dice porque, el profesor, ¿no? No respeta a mi causa, ya. Diego Romancent100stars Mi amor, ¿cuál es tu Instagram para seguirte? Mi amiguito necesita motivación. Este huevo, la cagada. Muchas gracias, Diego. Mi Instagram está ahí, en mi descripción de mi streamcholito. Arribita, lo puedes ver, arriba de los comentarios. Muchas gracias, Diego. Un fuerte abrazo. Papicha, me ha tocado con papita. A ver, ¿qué piqueo? ¿qué piqueo? ¿qué piqueo? Eh... Me lo hago con timado, no sabía que era timado. El villigote se ha piqueo su encante, ¿eh, jugadón? A ver... Vamos por Ledge. A ver... Hola, chico, ¿cómo están? ¿qué tal? ¿qué tal? Oh, they're gonna hit me for this. ¿A qué te convertiste, p***? Quiero ganar, nada más. No me insultes, no me trates mal, porque yo no quiero insultar. No me gusta. Tyrone de los backyard, diga en Senseian Stars. Hola, gotito, cuando vi tu Snapfire, dije que clase de Schofield es este XDDD. ¿Qué así va a ser, papi? ¿Sabes qué es joda? Me da gusto que estés probando nuevas cosas y aumentando tu pude. ¿Qué habla, papi? Héroes, posadas a Spinoly con ese, Ember. Besitos en tu frente. Así va a ser, loquito. Si yo siempre juego en Nafari, hermano. Solo que... Solo que juego lo mejor por el equipo siempre. No, p***. Manuel Berrusen sigue en Stars. ¿Para cuando el streaming de la Gotozora deberías invitarla a tu stream? Si, ¿no? Un día la voy a invitar a mi flaquita. ¿Para qué? Para conversar con ella ahí en el stream, que le dan preguntas. Mira, mira. Ah, su madre. Ya, de verdad me mató él. ¿The f***? El bigotón tecleando, weón. ¿Qué es esto? Ah, si saben que... Lo que creo es que ese weón ha puesto un weón acá. Ah, parecía. Nos matamos y te pegas, ¿o? Ah, Bilyar es bigotón ya. Por favor, sal runa abajo, por favor. Mira, weón. Le sale arriba el Storm, weón. Dale, dale. Azo, weón. ¿Cómo lentea esa basura, weón? No, 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 no. No, 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 no. Voy a irme ya. A ver si me pate la línea. ¿Quién es? Dile D. No tiene mano, no tiene mano. Que que es asi. Bueno, bueno. No, pusee arrestos, suena dulce. Salaaadi. La cafuna es para estos lagos. Aether, nca la suena deserto Estas sacchil plus Dejame ganar mi level 6 porfa Voy a tipar arriba de vuelta, se muere el largo Gracias a ir a su profe, de dos formas De dos formas No, me quedo sin mana, perdí una Sargein ¿Cómo? Que te compres una Sargein, que me quedo sin mana Que pasa rapi, es el hígado mi flequita, nada más Gracias, gracias Enrique, un fuerte rato para ti Vete, vete, ya morí yo Ya morí yo Ah, yo también Ah, huevón Help, Lina, Lina, mira tu mapa, mira tu mapa Esa Lina, huevón Esa Lina, huevón Asmario, ¿por qué me tocó con las bajezas? Asmario ¿Por qué me tocó con las bajezas? Asmario 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 No tiene ult, no lo tiene A ver No, no, no lo tiene Lo puedo bolear, esperen, esperen Esperen, esperen O lo jukeas y global, no más, Fizz Global, global 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Estamos metiendo cobras! ¡Estamos metiendo cobras! ¡Ah! ¡Están locos! ¡Están locos! Ah, eso no se estaba malo Va a quedar, va a quedar, va a quedar, va a quedar, es malo No salió mal Trata de no ir adelante, linda, por favor Nada, nada Qué malo Cemi-terriín, güagón Cree que uno tiene un año jugando a Dota, ¿no? Le hice la finta, pe mando, le hice la de Ronaldinho Gabocho Que iba a estonear, plin, se volvió, plin, reja Oh, ya va, regale, oh, help Bien muerto ya Ah, eso casi me voy, güagón, casi dagueo Salina, güagón Nada Por nada, yo mato Mira, espera, espera Oh, eso es malquería para jugar sin BKB, güagón Tú, tú, linda, tú, 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 linda No tengo mana, no tengo mana, no es el real, no es el real Necesitamos dama, saca, les da, retimado El TV, mira, 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 el TV está acá, ¿eh? Correténlo, correténlo, correténlo Pensar que es mi gampi Besitos en el asterisco Ah, te va a matar, ¿eh? Vaquea, Alina, vaquea, viene top Vaquea, Alina, la batida, mano, vaquea Gracias, Elascholito, por la ganación Está picante subir acá esta mierda Ah, se vaquea, 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 lo chaparon ya Sí, sí, vaquea, vaquea, vaquea Vaquea, vaquea, vaquea Vaquea, yo soy muerto, por favor, vaquea El TV, el TV, el TV Linda, 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 mira tu mapa, linda Chupamela hoy, chupamela Ay, ay El rosa Un porky, un porky Porky, porky, porky Un porky Bato rato, se cree como el Proser, huevón ¡Párate, concha, tu madre! ¡Párate! Un poco ahí sí Se crea habilidoso, ¿no? Rason, rason Párate Por favor Ah, sin maria, huevón Salina, no sé, es muy baja, huevón Sí, porky, estamos controvidos Agá, 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 mira acá Ya se va, está acá No tengo mana Ahí, 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 por atrás, por atrás Te ve, te ve, te ve, te ve Te ve, te ve Te ve, te ve Te ve, te ve, te ve Te ve, te ve Te ve, te ve Se compró porky, cuidado De verdad De verdad Es estimado de cuando se volvió tan jodido, ¿eh? Ahora le dice porky, el Proser, ¿no? No respeta a mi causa, ya No respeta a mi causa, ya Directo Richard Minaya send me stars Que goto creo que quieres reemplazar a tu Pablo Escobar RR que fue papi Me fire Se le puso una cara de managing Creo que está темinde para que nada Entonces oye, le voy a dar un buen día Para que me f است 해�altaris En su nariz 3 Disaches sobre Suk ay 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 conchazumare que rico arranque conchazumare que rico carajo felicidad huevon entra a mi cuenta y pling winner este arranque se merece un eeeh 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 eeeh